Piantaos por el tango, una locura tanguera desde Barcelona para todo el mundo. Piantaos por el tango, llega el Poetango de la Semana. Piantaos por el tango, llega el Poetango de la Semana. En que el mundo cambiaría. Dos minutos de amor le aseguraban buena mano a su haber de solitaria. Barajando la pérfida malaria, se llenaba la copa de poesía. El oro de su huerto le mostraba la más profunda excusa de la suerte. Y si debía sortear entre sus cartas, seguro retrucaba con la muerte. Y le llamaban loca, qué ironía. Pues no le perdonaban la franqueza. Las tardes en la plaza, los silbidos. La risa, el descontrol y la pobreza. La risa, viento sur de un mapa viejo. Al hombro se ponía en cada esquina. Pintaba a dedo y piel una pancarta. Cantándole cuarenta a la rutina. Vida timba. Vida timba. Un niño le bailaba en los bolsillos. Un perro vagabundo lo dormía. Lamiéndole los pies desbarnecidos. Tan solo por gozar su compañía. Ella pensaba escribir unas memorias en el libro inmortal de la alegría. Y un atado de estrellas como espada le velaba los sueños noche y día. Y le llamaban loca, qué ironía. Pues no le perdonaban la franqueza. Las tardes en la plaza, los silbidos. La risa, el descontrol y la pobreza. La risa, viento sur de un mapa viejo. Al hombro me ponía en cada esquina. Pintaba de mi piel una pancarta. Cantándole cuarenta a la rutina. Vida timba. Vida timba. Qué ironía. Hola querido Raúl, ¿cómo estás? Te habla Marta Pizzo desde Versalles, aquí en Buenos Aires. Siempre te espero para tomar unos mates. Bueno, gracias por tu generosidad. Porque a través de tu programa, que ya es un poco nuestro, Piantaos por el tango, la audiencia se va enterando de lo que pasa en la música, en el tango. Y hoy quiero contarte que hace un tiempo, inspirada en una mujer que veía siempre en una plaza cercana a mi casa, en mi barrio. Una mujer que generalmente estaba rodeada de palomas y con un perrito siempre al lado de ella. Una mujer que vive en la calle, que vive en la plaza. Una mujer que ya es parte del paisaje y que, bueno, más allá de una mano que uno le pueda atender de vez en cuando, no se puede hacer mucho por ella. Y, bueno, esa mujer me inspiró a escribir una letra que después de acerquear al maestro Daniel García, el director de Tango Loco, hizo una música, una melodía hermosa. Y esto llegó a manos y a oídos. Y ahora a la voz de Gaby Estrada, una querida amiga y gran cantante que vive en Rosario, en Santa Fe. Así que ahora que esta conjunción de letra, música, voz, interpretación, se unió. Yo quiero que que vos seas quien la pueda difundir en estos primeros pasos. Ya va a estar en todas las plataformas, pero vida timba con música del maestro Daniel García en la voz de Gaby Estrada. Gracias, querido amigo. Ella cortaba la racha con los dientes cada vez que un dolor arremetía. Se sembraba en el alma unos porotos y pensaba que el mundo cambiaría. Dos minutos de amor le aseguraba buena mano a su verde solitaria. Barajando la pérfida malaria se llenaba la copa de poesía. El oro de su huerto le mostraba la más profunda esposa de la suerte y si debía sortear entre sus cartas seguro retrucaba con la muerte y la llamaba loca. ¡Qué ironía! Pues no le perdonaban la franqueza las tardes en la plaza los silbidos la risa el descontrol ni la pobreza la risa viento sur de un mapa viejo al hombro se ponía en cada esquina pintaba dedo y piel una pancarta cantando de cuarenta a la rutina vida timba vida timba un niño le bailaba en los bolsillos un perro vagabundo la dormía lamiéndole los pies desguarnecidos tan solo por gozar su compañía ella pensaba escribir unas memorias en el libro inmortal de la alegría y un atado de estrellas como espada le velaba los sueños noche y día y me llamaban y me llamaban loca que ironía pues no me perdonaban la franqueza las tardes en la plaza los silbidos la risa el descontrol ni mi pobreza la risa viento sur de un mapa viejo al hombro me ponía en toda esquina pintaba de mi piel una pancarta cantando en el cuarenta la rutina vida timba vida timba que ironía escuchamos en el poetango de la semana a Gaby Estrada en el tango vida timba letra de la querida Marta Pixo y música de tango loco Daniel García un poco la locura que llevamos aquí empiantados por el tango gracias Marta allí escuchamos su voz y la explicación de por qué y cómo se inspiró en este poema musicalizado por Daniel García que ya es un tango muy pronto a salir en las plataformas pero aquí en exclusiva empiantados por el tango lo compartimos con nuestros oyentes gracias muchísimas gracias Marta a Daniel García y a Gaby Estrada por este tangazo espero y auguro grandes éxitos con él piantaos por el tango una locura tanguera desde Barcelona para todo el mundo www.piantaosporeltango.com chau m 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 CC por Antarctica Films Argentina